Bueno, acá les mostramos, ruta 57, luego de 6 kilómetros, nos encontramos con el ingreso, ahí tienen el cartel, Laguna Barranca 6, y paraje del destino que si quieren seguir, otros 6 kilómetros. Y vamos a ver cómo está el camino, Miguelito. Vamos a ver, vamos a ver, impecable, impecable. Para el que tiene auto, espectacular, nosotros que vamos en camioneta, no vamos a tener problemas, pero el que tiene auto, espectacular. Sí, sí, entra en auto, bárbaro. Así que, ahí vamos, Laguna Barrancas, acá el pesquero del Bebe Arrupe, y ahora cuando llegamos al Puente de la Arqueta le vamos a filmar un poquito más. Bueno, acá les mostramos cómo está el camino del Puente de la Arqueta. No hay nadie acá en este momento, así que ahora vamos a mostrarle un poquito. No hay nadie, no hay agua, está todo vacío. No hay agua. El salado está vacío. Vamos a mostrarle un poquito acá. Miren, seco está, seco está el Puente de la Arqueta. Así que, ni vengan los que les gusta la pesca, porque está seco, nada. Y para el otro lugarcito, como ven, tenemos la Laguna. Bueno, Miguelito. Sí. Ahí está Miguel. Y hoy lo trajimos a Jerox, mi nene, a disfrutar. Una nota a Laguna Barranca. Y es donde vamos a venir nosotros. A ver si entramos, ya se ven embarcaciones, mirá contra los jugos. Sí, dos embarcaciones hay. Bueno, y acá estamos. Luego de 6 kilómetros, desde Ruta 57, que empalmamos en Lezama, en la estación de YPF, encontramos Pesquero Barranca. El camino, ahora está un poquito mojadito. Bueno, parece que llovió mucho estos días, pero bueno, se puede circular normalmente. Y acá estamos, miren qué lindo que está. Pesquero Barranca, miren lo que es la laguna. La laguna está hermosa, eh, para garetearla. Muy linda la laguna. Hoy, especial. Bueno, vamos a ver qué depara ahora con el Bebe Arrupe. Ahí tenemos el mirador. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos en Laguna Barranca, estamos con el Bebe Arrupe. Bebe, ¿cómo andás? Bueno, Miguel, con Jerox. Bueno, acá estamos en Laguna Barranca. Jero, ¿cómo vas? Chaleco salvavidas, como tiene que ser. Remo, chaleco salvavidas, ancla. Y ahora, todo acá, en Pesquero Barranca, eh. Con todos los elementos de seguridad como corresponde. Y ahí viene Miguelito. A ver, vamos a ver lo que es. No, mirá. O un matungazo. O un matungazo. A ver la boca, a ver la boca. ¿Qué es eso? No, eso mató. No, mira que es poeferre. Mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. A ver, correcto, que sí. Mirá, Miguel. Mirá. Mirá. Qué pescado. Mirá. Mirá el premio. Mirá. Perfecto. Buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Hermoso. Hermoso pescado. A ver, vamos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que ver? Mostra, ¿qué da? Ahí vamos, ¿eh? Seguimos. ¿Qué hace frío? Sí, qué hace frío. Está fresco. Arrancamos el garete, cambiado. Distinto, Miguelito. Un frío, Miguel. No querés ir al río. No querés ir al río. No. Está lindo pesquerrega, le estoy haciendo, Miguel. A ver, a ver, le estamos filmando. Listo, ¿eh? Sí, lindo pesquerrega ahí. Levantá, lo que se cae, se cae, se cae, se cae. ¿Qué es lo que se cae? Está fresco, mirá. Perfecto. Seguimos, Miguelito, seguimos. Vamos, Quiro. Oh, bien todo lo que está. ¿Tudo? Vamos, Quiro. Ahora viene, Maco. Peje, peje, peje. Vamos ahí. Hermoso peje también. ¿Cómo lo peces? Parece que sí, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Hermoso pescadito, ¿eh? Sí, pues. Seguimos. ¿Qué pesca? Oh, bien, Miguel. Lindo, Miguelito. Bueno, el primero de la mañana, a las 12 del mediodía, empezamos a pescar a las 12. Encontramos un lugarcito. Encontró, vamos a ver si sigue. Bueno, bien, Miguel. Ahí está. Muy lindo, eh, hermoso. Hermoso pesca. Lindo pesca, ¿eh? Para Laguna Barranca. Bien, Miguel. Vamos, seguimos. Sí. Bueno, acá viene Miguel, con otro peje rey, esta culero. El culero está rindiendo bien. Mirá que peje rey. ¿Qué peje rey? Ay, ay, que se te va. Que no golpee. Que no golpee, mirá. Muy bien, Miguelito. Seguimos, ¿eh? Hermoso. Mirá. Qué lindo, Miguel. Bien ahí, ¿eh? Espectacular. Seguimos. Vamos. Bueno, miren, acá estamos, en este bajo. Le voy a mostrar el bajo. Fíjense en dónde estamos. Acá. Ahora le voy a mostrar. Allá está la compuerta. Y estamos atrás de los árboles. Pero... Bueno, yo acá lo firmé a Jero. Y a Miguel. Hasta ahí, Jero. Hasta ahí, Jero. Se va a estar. Un poquito más. Un poquito más, juntá. Un poquito más. Dos, tres vueltas. Ahora levantalo. Y tráetelo. Bien. Muy bien, hijo. Qué pescadito. Ahora mirá a los papis por el rojo. Bien ahí. Bien. Seguimos, Miguelito. Seguimos con los pejerreyes, ¿eh? Difícil, pero vamos sacando. Vamos sacando. Mucho frío. Es decir que es mucho frío. Bueno, continuamos. Ahora estamos pescando, galeteando zona virgencita. Y allá, el pesquero del bebé. Vamos sacando. 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 Otro más, y comió bien, bueno, continuamos en este día de frío, seguimos, ya falta poco, nos vamos, buenísimo, buenísimo Mako, qué hermoso pescadito que hay, encontramos un huequito me parece, un huequito, ahí estamos, qué hermoso pescado, Laguna Barranca, Bebe Arrupe, qué pescado, un copo que no falla Miguel, bueno, seguimos, agujero, acá estamos, 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 pará, 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 oh, qué hermoso pescado, que lo que hiciste, mireme, esperá, ahí está, ahora mirá los papis por el sol, ahí estamos. Fíjate la jornada Miguel, bárbaro, bárbaro, pero, cómo ven, perfecto, bien, bueno, finalizando la jornada, siendo las 17 horas y volviendo a lo de Bebe Arrupe, pesquero, Las Barrancas. Chau. Fíjate. 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 Gracias por ver el video.